Autoridades correspondientes, Aizaldo Blanco. Niños y grandes disfrutaron de las atracciones del Parque Fundidora este Jueves Santo. Desde temprana hora, decenas de personas llegaron a relajarse y aprovechar las actividades que este parque ofrece. De hacer ejercicio allá y correr y lanzarme por las montañas, las colinas que están fuera allá. Voy a lugares bonitos, sí. ¿Te gusta el Parque Fundidora? Sí. Pues aquí a traer a los niños a caminar un rato, dice mi hijo que a mojarse, a ver la Rueda de la Fortuna, a ver qué tal está. Otros no dudaron en aprovechar el día libre y hacer un poco de ejercicio. Pues sí, más que todo porque descanso de mi trabajo hoy. ¿Tienes la oportunidad de venir? La oportunidad de venir, sí. Se espera que para el fin de semana muchas familias sigan disfrutando de este parque. Con imágenes de José Franco, Susana Treviño, Noticieros Televisa.